Pará, 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 pará. Se quedan en el mundo con el aire. Se estoy agarrando bien. Mira, mira. Mira. No, que no me amarre. No me está agarrando bien. Mira ahí se está agarrando bien. ¿De a vos? Aquí. No, agárrame bien. Mira acá en la prensa. Está todo el mundo bien. No voy a entrar. No voy a entrar. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Respetá la policía atraída. Respetá la policía atraída. Respetá la policía. Yo tengo que resultarnos la policía. Respetá la policía. Desde el Estado nos ha hecho anunciándole. Dale, dale, dale. Dale. ¡Es la justicia de sala! Dale. Dale. Gracias por ver el video.